Juntos somos Río Negro, seguido las políticas de ajuste de Juntos por el Cambio y el Frente de Todos. En la provincia aumenta la desocupación y la precarización. Faltan planes de viviendas populares y destinan millones al pago de una deuda impagable. Las consecuencias de la pandemia que tuvo uno de sus epicentros acá ha sido principalmente producto del ajuste sobre el sistema de salud y sus trabajadores, un mandato del FMI honrado por los gobiernos. Hay que decirles basta a quienes han gobernado en las últimas décadas y nos han hundido en la pobreza, garantizando los negocios privados de unos pocos. Las y los trabajadores tenemos la fuerza para invertir las prioridades.